La Asociación de Transportistas Turísticos Federales y los Transportistas Organizados Unidos de la Riviera interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo en contra del director del Instituto de Movilidad del Estado, Rodrigo Alcázar Urrutia, y Ezequiel Segovia Góngora, director de Tránsito Municipal de Benito Juárez, a quienes señalan de obstaculizar su derecho a la libre manifestación. Los manifestantes relataron que el pasado 3 de septiembre, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cancún, Rodrigo Alcázar y Ezequiel Segovia bloquearon sus unidades con grúas, les prohibieron ingresar al perímetro del evento inaugural del Boulevard Luis Donaldo Colosio para entregar su pliego petitorio de denuncias al presidente, a pesar de que, en días previos, Rodrigo Alcázar se había comprometido con ellos para poder hacerlo. A nosotros que estamos actuando pacíficamente fuimos hostigados, sin embargo, a los taxistas que han golpeado, que han insultado, que han agredido a la población, que han bloqueado calles, que han destrozado vehículos, que han golpeado personas, conductores de Uber, etc., a ellos no los tocan. Y no se vale, y no se vale que nosotros que estamos manifestándonos pacíficamente nos agredan de esta manera. La protesta de los transportistas turísticos del pasado domingo busca evitar que ASUR les pida la tarjeta de identificación aeroportuaria para operar en zonas públicas del Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin embargo, debido a que fueron bloqueados, ahora piden, a través de derechos humanos, una disculpa pública en los medios de mayor circulación del Estado para evitar que estos dos funcionarios vuelvan a cometer estos actos que violentan la libre manifestación de las personas y su libre tránsito, aseguraron. Para más novedades, Quintana Roo, Iván Cadena.